Los creadores oficiales del juego se contactaron conmigo para darme la mejor sensibilidad actualizada para pegar todo rojo en esta nueva actualización. Y si este video llega a los 10.000 likes me estarán dando 10.000 diamantes para regalarles a todos ustedes pases bulla. Así que ya saben cracks, dejen su like y suscríbanse. Y bueno cracks, si quieren un saludito en el próximo video lo único que tienen que hacer es responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la habilidad de personaje que más te gusta y por qué? Y bueno cracks, ahora si comencemos con el video. Y bueno cracks, arranquemos con esta configuración que es una de las más completas del canal ya que les voy a dar todas las sensibilidades que deben de utilizar. Además de eso también les voy a dar el botón de disparo que deben de utilizar. Además de eso también les voy a mostrar mis controles, cómo están modificados y el tamaño de cada uno. Y también les voy a recomendar un DPI. Aunque esta configuración no lleva DPI gente. Así que los que no utilizan DPI no se preocupen porque esta configuración va a pegar igual. Y bueno cracks, la primera sensibilidad a modificar va a ser la sensibilidad general que quiero que todos la coloquen al 99%. La palabra lo dice y quiere decir que la general abarca todas las demás miras. Es decir que es importantísima ya que a partir de esta van a salir todas las otras sensibilidades para que podamos dar todo rojo. Luego seguiríamos con la mira de punto rojo. Que esta sensibilidad nos va a ayudar a dar disparos a la cabeza sin tener que apuntar y la va a calibrar para que no se pase de la cabeza. Es decir va a quedar estancada en la cabeza, no se va a pasar ni tampoco se va a ir al pecho. Va a quedar perfectamente calibrada para que vemos todo rojo. Y la vamos a colocar al 84% para que quede perfecta. Luego seguiríamos con la mira por 2. Una de las sensibilidades más complicadas ya que la mira por 2 suele ser una mira que se estanca demasiado en el pecho. Pero Galena me dio la mejor sensibilidad y quiero que todos la coloquen a la mira por 2 al 99%. Ya que ahí va a quedar perfecto para levantar la mira que sea bastante precisa y a su vez que no se estanca en el pecho sino que se vaya hacia la cabeza y demos todo rojo. Luego crack seguiríamos con la mira por 4. Una de las mejores sensibilidades del juego ya que la mira al 4 suele ser muy precisa y suele levantarse fácilmente. Además de eso si le colocamos un silenciador a las armas van a ver que van a pegar todo rojo. La mira al 4 gente colóquenla al 96%. Va a quedar perfecta para que revienten cabeza a cualquier oponente a media o larga distancia. Con cualquier tipo de arma. Teniendo la mira al 4 vas a pegar todo cabeza. Y bueno cracks continuaríamos con la sensibilidad de los francotiradores. Que la sensibilidad que me dio el tío de arena para esta configuración es al 42%. Y la probé y la verdad que anda excelente. Podés llevar la mira super rápido a la cabeza de tu oponente y darle todo rojo como vieron en pantalla. Y bueno cracks ahora solo faltaría la sensibilidad de la cámara 360. Pero antes si todavía no dejaron like recuerden que si llegamos a 10.000 likes en este video nos van a regalar 10.000 diamantes para yo poder regalarles a todos pases Bulljack. Ahora si gente la cámara 360 que deben de colocar es al 100%. Y así quedaría toda nuestra configuración bastante completa. Ahora voy a pasar a darles el botón de disparo y a enseñarles mis controles. Y bueno cracks lo único que tienen que tener igual a mi si o si es el tamaño del botón de disparo. Al 62% para que la configuración les funcione. Porque si colocan otro puede que funcione diferente. Así que el botón de disparo si o si al 62%. Ahora les voy a mostrar como tengo los botones más importantes yo. Y si ustedes quieren colocarlo en ese tamaño bien. Y si no no importa. Lo importante es el botón de disparo. Lo demás solo quiero mostrarles a todos ustedes. Acá la mira la tengo al 91%. El botón de agacharme al 72%. El botón de acostarme al 40%. El botón de la pared glue al 100%. El botón de correr al 89%. Y el botón de saltar al 100%. Y bueno esos son los botones que yo considero importantes. Los demás está para sumar. Así que bueno gente. Lo importante. Botón de disparo 62%. Y bueno cracks. Recuerden que esta configuración funciona sin DPI. Pero para todos los que lo utilizan. Y quieren que yo les recomiende uno. El que puedo recomendarles para esta configuración. Que también lo estuve probando y manduvo excelente. Es que coloquen el DPI en 640. Ese DPI va a andar perfecto. Ya que te va a ayudar a pegar más en la cabeza. Te va a dar mayor precisión. Y vas a poder moverte aún más rápido. De lo contrario. Si sos un jugador que no usa DPI. No te preocupes. Porque esta configuración es para la gente que no utiliza DPI. Así que bueno gente. Los saludos de hoy son para todas estas personitas que estarán viendo en pantalla. Ya que respondieron la pregunta del video anterior. Dejaron su like y se suscribieron. Recuerden que si vos también querés un saludo. Tenés que responder la pregunta del día de hoy. Que está al inicio del video. Dejar tu like y suscribirte. Nos vemos la próxima. Chao.